Llegando la hechicera, reparto rimas como bombardera Enciendo ojera con palabras que se van a tu cestera En mi caldera hierbo tus entrañas Porque artimañas de tu boca me cansaron ya Y luego danzo alrededor de ella Invoco genios que tu mente no comprenderá Porque usas tu cerebro como un contenedor de mierda Y compras trucos baratos solo por la publicidad Técnica mata carita, mi flow se justifica Como adivina mi respuesta preparada está Esto engaño barato contra mi ilusionismo Conejito en el sombrero no vence mi ocultismo Exhalo encantamiento y solo pensamiento te aniquilas Rerme la bush en su crey, ebola Prueba hipnótico, mis palabras dominan Mi hechizo sobre la tarima y todos alucinan Tercera llamada, comienza la función Se escucha un ruido, ha salido el domador Las fieras están sueltas, aumenta la tensión El público está...